Buenas, buenas gente de Parada Técnica. Bueno, hoy vamos a estar yendo a Santelmo, en el subte. Estamos esperando al amigo de Primero Argentina. Suscríbanse, síganlo. Y bueno, le vamos a estar mostrando un poquito el lugar donde vamos a ir. Desolación completa, un domingo por la tarde, como pueden ver, ahí está el amigo. Amigos de Parada Técnica, nosotros vamos a ir desde José Moreno hasta Belgrano. Información entrando. Llegamos a Estación Belgrano, nuestro destino. Y miren la curiosidad que encontramos acá en el barrio de Santelmo. Y seguimos subiendo, seguimos subiendo. Cúpula, cúpula. Increíble esa obra de arte de dos tipos apoyados, soportando toda la estructura del edificio. Siguen los esclavos, esclavos, sosteniendo todo el edificio del Otto Wolf. Tenemos a Fidel Castro saludándonos. Vamos al sitio, al Museo El Ángel, vamos a estar conociéndolo. Está muy informativo y tiene la entrada general cuando sale. Hay una visita inglesa y quedó mucho un café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!